Buenas tardes, en esta oportunidad les voy a presentar un juego de Tetrix desarrollado en Java con NetBeans Shr tiene las clases de board, captura del teclado y en la clases de board se desarrollan los gráficos los gráficos se han hecho con el método PINE y su parámetro GRAPHICS G también se ha hecho una clase de sonido el cual reproduce MP3 y primero se ha creado un formulario y después un panel los gráficos son un conjunto de cuadrados las figuras las formas de las figuras se han puesto en un arreglo y de acuerdo a eso se muestra en pantalla también tiene la opción de nuevo juego y salir cuando presiono ENTER se ejecuta un nuevo juego y cuando pongo Q se sale del juego a continuación voy a explicar una parte de lo que es la clase BOARD BOARD es una clase que es heredada de JPANEL y tiene unas implementaciones de ACTION LISTENER como dije los gráficos se hacen con el método PINE este que está acá y se ha hecho un método DRAG SQUADR con lo cual se dibuja los cuadrados este método DRAG SQUADR este método tiene parámetros de G de GRAPHICS después del ancho y el alto del cuadrado y SHAPE la forma ¿no? la forma de la figura que puede ser en L, cuadrado o rectángulo tenemos varios métodos de nueva pieza TRY MOVE el método TRY MOVE lo que hace es mover la figura mover la figura también tenemos el método DRAG SQUADR que se le pasa como parámetros GRAPHICS la coordenada X, la coordenada Y y la forma de la figura la figura se realiza con líneas ¿no? como acá está J.DROWNLINE X e Y las coordenadas el alto, el ancho se establece el color para cada cuadrado ¿no? cada figura también tiene un método SONY que reproduce un sonido cuando se le da vuelta a la figura y por último tenemos una clase TADADACTER heredada de KEYADACTER el cual captura las pulsaciones del teclado ¿no? se declara una variable KEYCODE que captura la tecla pulsada ¿no? se hace un SWITCH KEYCODE si es igual a KEYCODE o sea la tecla izquierda se mueve a la izquierda igual para los demás casos de KEYCODE o sea si se mueve si se pulsa la tecla derecha la figura se va a mover a la derecha ¿no? si se pulsa la tecla abajo la figura va a rotar a la derecha y si se pulsa la tecla arriba la figura va a rotar a la izquierda ¿no? y así se captura lo que es el teclado bueno esta es una pequeña explicación de todo de todo el proyecto gracias por su atención les dejo el proyecto para que lo descarguen y lo analicen y lo analicen